Van a luchar por el tercer puesto de esta competición Así que le vamos a dar paso a Low G En 3, 2, 1, Beatbox A la espera del gran final Las ilusiones de un mortal El tiempo fluye, hay que vivir El bueno llega, no quiere sufrir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás ready? Sí. Está muy ready, muy ronco. Así que vamos a darle paso en 3, 2, 1. Beatbox. No voy a haber soñado la motillo, ¿no? No voy a haber soñado la motillo. No voy a haber soñado la motillo. Soñado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!